Liberales se muestran alegres por la incorporación de la excomisionada, exregidora, diputada actual en el Congreso de la República, María Luisa Borjas, a las filas de este Instituto Político. Están haciendo un llamado también a integrantes de otros partidos para que se puedan unir a los liberales. Bueno, cada vez nos sentimos fortalecidos, más fortalecidos lo que es el Partido Liberal y vemos que cada día más el gane el 28 de noviembre del Partido Liberal de Gianni Rosenthal está más cercano. Porque no solamente es la excomisionada María Luisa Borjas que se ha integrado al trabajo político, sino que también otros políticos muy honorables, como lo es Ángel Darío Banegas, el honorable también liberal Mauricio Villeda y el abogado Wilfredo Méndez también que también dijo sí a lo que es el proyecto político del Partido Liberal. Y las puertas del Partido Liberal igual están abiertas para toda la clase política y así mismo también para el que no es de ningún partido político.